Buenas gente futbolera, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de tres interrogantes que seguramente tiene el mundo Boca o tienen los simpatizantes, los hinchas del equipo Ceneice para este 2024. Vamos ahí. Bueno, el primer interrogante que quiero plantear, que me parece que es muy importante, Boca ya tiene técnico, es Diego Martínez, ya fue presentado hace un par de días, pero la cuestión es la siguiente. El tema es cuánta injerencia va a tener Diego Martínez en el equipo o en el armado del equipo. ¿Lo va a armar Diego Martínez o lo va a armar Riquelme? Eso también es algo que está ahí, porque si nos ponemos a pensar, decimos, si Riquelme fue buscarlo a Tata Martínez y Tata Martínez le dijo, lo voy a armar yo el equipo, vos no te vas a meter, y Riquelme le dijo, no, no, o sea, así no, y le dijo, bueno, yo no estoy interesado. Se fue. Entonces ahora es la pregunta de Diego Martínez, teniendo una trayectoria, una carrera como técnico inferior y todavía muy corta en comparación con Tata Martínez, es como pensar y decir, quizá Riquelme sea el que siga metiendo ahí para hacerse cargo él del armado del equipo. Eso también es una cuestión, vamos a ver con el paso del tiempo, a ver si, qué tanta injerencia tiene Diego Martínez, qué tanta llegada al plantel, cómo lo van a recibir los jugadores, como primer interrogante. Ahora, como segundo interrogante, como segunda cuestión, por así decirlo, ya se ha oficializado la llegada del EMA al plantel de Boca, es un muy buen jugador, en mi opinión es un jugadorazo. Lo único que por ahí le veo de negativo es que es un jugador muy expulsable, un jugador que va muy a la dividida, que va siempre al límite, y que siempre está ahí, siempre está caminando por la cornisa en cuanto a eso, en cuanto a que los pulsen, en cuanto a dejar con uno menos a su equipo. Si no me equivoco, creo que es un jugador más expulsado en estos últimos tiempos, si no me equivoco, el EMA, el ex jugador de Lanús. ¿Y qué pasa? Vos tenés a este tipo de jugador y también tenés a Marco Rojo en Boca. Su capacidad para hacerse echar, es impresionante su capacidad para hacerse echar. Y yo creo que Figal lo que hacía era equilibrar un poquito ahí, con Rojo, Rojo y Figal era una dupla bastante equilibrada, porque Figal era un jugador más, que piensa un poquito más, que piensa un poquito más, que va un poquito más sereno, que se ubica, digamos. El tema es que acá vas a tener dos, o sea, vas a tener a Marco Rojo y vas a tener a Alemá. Entonces, a menos que vayan alternando ahí, o sea, Alemá, Figal, Marco Rojo y Figal y así. Y el tercero es el delantero, el 9 de Boca, porque es más que sabido que Cavani no arrancó en todo el 2023, no arrancó tanto a lo deportivo en Boca, no hizo muchos goles, no hizo prácticamente goles, o sea, no hizo prácticamente goles. Hizo goles en partidos donde no eran importantes, solo allá el de Palmeiras, y después no gravitó mucho en el equipo, no fue gravitante, no fue muy importante a eso me refiero. Se le va a dar la oportunidad, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el hincha de Boca lo va a bancar a Cavani? Yo creo que si ahora que arrancan a jugar los partidos en un mes no empieza a hacer goles, yo creo que ya, no sé, lo van a rajar, lo van a correr. O si no, ¿quién tiene que ser el 9? Porque Merentiel es buenito, metedor, le pone pila, pero no tiene tanta calidad Merentiel, se me hace a mí que no tiene tanta calidad. Entonces yo creo que a Boca ahí, no sé, a menos que arranque Cavani, bueno, pero si no me parece que el 9 de Boca, o si no va a tener doble 9, o sea, Cavani y Merentiel. Pero bueno, un saludo muy grande, que estén bien, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.